Hola amigos inteligentes y conscientes que nos siguen en estos videos y en las distintas redes como YouTube y El Poder Consciente o en Facebook como Buffonem Ahimsa o encuentran a un servidor como Rafael Tablada en Facebook también muchas gracias a ustedes por aceptarnos y por ahí nos encanta que estén en conexión recuerden que si quieren estar en contacto con nosotros para alguna asesoría o información para talleres, citas, consultas o fechas que tendremos con el Buffo o el Various les recordamos que todo esto es por vía WhatsApp que aparece tanto en Facebook como en este canal ahí los conducimos a una buena terapia, acompañamiento, apoyo los apapachamos para que tengan una terapia efectiva y amorosa este 26 de julio tendremos en la Ciudad de México y el 7 y al 10 de agosto estaremos allá en Oaxaca con la ceremonia del Buffo y pues amigo aprovechen que vamos para allá y empecemos el tema de hoy bien, hoy quiero compartir otra herramienta otro tema que es muy antiguo pero que pocos conocen o confían esta terapia ha sido galardonada por la ciencia y no se considera como ciencia pero tampoco como pseudociencia y esto vamos a platicar en este video ya los comentarios y tus propias conclusiones las queremos leer pero la inmediata percepción y mejora de esta técnica hace que estudie y profundice más en el tema desde que lo vi en pacientes y realmente me dediqué a investigar inicié viendo los pies de mi sobrina de 7 años que tanto tardé en decir que estaba un pie más grande que el otro cuando estos, bueno no el pie, la pierna mientras cuando estos imanes la cuadró o alineó de manera inmediata ya después se percibe en unos cuantos segundos no minutos, ni horas, segundos como los pies estaban del mismo tamaño inmediatamente ese me dejó perplejo y pues ya ven mi curiosidad investigativa para no decirme piche vamos a hablar hoy del biomagnetismo el biomagnetismo entre otras cosas trataré de explicar en este video estudia, detecta, clasifica, mide y permite la corrección de los desequilibrios del pH en el organismo vivo es un sistema terapéutico en el que se utilizan imanes es de alta potencia para eliminar bacterias, virus, hongos y parásitos que son los causantes de casi todas las enfermedades en estos momentos de pandemia es una terapia, bueno, súper recomendable los imanes se aplican en diversas zonas del cuerpo y en la ciencia médica los imanes se aplican en diversas zonas del cuerpo como si se tratara de un rastreo o escaneo una vez reconocidos los microorganismos el terapeuta aplica un conjunto de imanes en los puntos donde hacen resonancia los microorganismos para eliminarnos durante 30 minutos o más dependiendo de cada persona enfermedades como el cáncer de mama el cáncer pulmonar el de útero la osteopatía enfisemas pulmonares insuficiencia renal leucemia candidiasis papilomas virus VIH sida próstata mal de Parkinson Alzheimer infertilidad infertilidad estos son tratados con sumo éxito a través del biomagnetismo igualmente las enfermedades glandulares como la tiroides suprarrenales glándula pineal también la hipófisis disfunción ocular la disfunción eréctil disfunción de los ovarios sistema inmunológico lo aumenta lo aumenta le digo ahorita con esto de la pandemia la tartamudez la dislexia hipertensión triglicéridos colesterol falta de memoria falta de líbido baja autoestima problemas psicológicos y emocionales atrapados etcétera esta terapia esta terapia alternativa consigue identificar la patogenia de las enfermedades provocadas por algún virus bacteria como digo hongos parásito que son el origen de las de nuestras enfermedades y al eliminarlos del ph celular se restablece recobrando nuestra salud este biomagnetismo apareció por primera vez en la ciudad de méxico en 1988 y fue descubierto por el médico Isaac Cois pero ¿de dónde proviene? pues ahí les va muchas culturas ancestrales entre las que se encuentran la china la hindú la árabe la hebrea en las antiguas dinastías egipcias utilizaban imanes por sus propiedades terapias la leyenda cuenta que desde Cleopatra para retrasar su proceso de envejecimiento dormía con una piedra y imán sobre la frente otro en el siglo 3 antes de Cristo Aristóteles escribe acerca de las propiedades curativas de los imanes naturales que llamaban ellos imanes blancos en el siglo primero después de Cristo de Cristo en Roma se habla sobre la utilización de los imanes para curar los problemas oculares en ese mismo siglo en China empezaron a documentar los efectos sutiles del campo magnético en la salud humana y la enfermedad en el siglo 2 el cerebro el cerebro médico Galeno recomendaba los imanes para tratar el estreñimiento y varios trastornos dolorosos igual siglo 4 en Francia algunos médicos aconsejaban ya llevar un imán alrededor del cuello para aliviar los dolores de la cabeza en el siglo 5 se utilizaban para tratar el dolor de las articulaciones en el siglo 10 en la India médicos confirmaban y afirmaban que era capaz de tratar la depresión con la terapia esta magnética y aliviar dolencias como la gota los espasmos musculares y un gran número de médicos y sanadores utilizaron los imanes para curar diferentes problemas y es hasta el siglo 16 que Paracelso describe con detalle los diversos efectos curativos de las polaridades magnéticas en los seres vivos de hecho Paracelso fue uno de los primeros en postular que la propia tierra era un gran imán y que el imán es el rey de todos los secretos en 1777 la real sociedad francesa de medicina se adentra en los estudios sobre la curación magnética y concluyeron que el imán parecía destinado a desempeñar un papel tan importante en la práctica médica como el que estaba en ese entonces comenzando a tener el campo de la física experimental se entendía entonces que la curación magnética según como teoría se explica que el sol la luna e incluso la tierra poseen energías magnéticas muy sutiles que pueden influir en el sistema nervioso humano y proporcionar energía al cuerpo existe un fluido magnético o una fuerza de la naturaleza invisible y sutil que se intercambia entre el cielo y la tierra tan solo Luis Pasteur documentó los descubrimientos que había realizado en relación con los efectos de los imanes en el proceso de la fermentación Pasteur se percata de que si colocaba un imán cerca de una fruta tal como se utilizan las bebidas alcohólicas el proceso de fermentación era mucho más rápido otros especialistas después en el siglo 19 explicaban ya que la energía de la vida proviene de la fuerza magnética del sol y era conducida a través de la sangre debido a su alto contenido de hierro y en 1954 Linus Pauling recibió el premio Nobel de química por sus descubrimientos sobre las propiedades magnéticas de la hemoglobina y su gran contenido de hierro a mediados del siglo 20 el interés por la curación magnética aumentó tan rápidamente en muchos países como Rusia y Japón y por ejemplo la terapia de biomagnetismo desarrollada por el doctor Isaac Watts el mexicano involucra descubrimientos tan importantes para el futuro de la medicina que casi en el 2000 la universidad de Oxford le otorga un grado de doctor en biogenética por su sobresaliente trabajo en este en este trabajo demuestra científicamente que aplicando imanes de una determinada fuerza y polaridad en puntos específicos del cuerpo consigue exterminar en tiempo muy breve los virus las bacterias los hongos o parásitos que son la causa de las enfermedades incluso algunas en las que la medicina oficial no siempre reconoce un padecimiento microbiano como la diabetes el cáncer la artritis y otras ya se dan cuenta ya cuando está muy tarde los que hemos tenido la fortuna de presenciar los resultados del biomagnetismo podemos testimoniar que en pocas sesiones un gran porcentaje de pacientes experimentan rápidas y notables mejorías que no se dan comúnmente tratamientos esto se debe principalmente a que esta terapia los escurridizos virus que como sabemos son muy difíciles de detectar para la medicina convencional y que solo tiene éxito exterminándolas con antibióticos muchas personas se imaginan el biomagnetismo con equipos super tecnológicos de electricidad invasivos o dolorosos tenemos que tranquilizar esas personas porque contándoles que este es un método extremadamente simple e inofensivo donde se utilizan solo imanes y el paciente ni siquiera necesita desvestirse si queremos incluir esta terapia en la importancia que que tienen nuestros centros energéticos llamados así por la cultura hinduista los chakras fueron los primeros en hablar de ellos los hindúes por el significado que han tenido para el desarrollo del pensamiento místico de los tiempos más remotos de la historia de la humanidad no pretendo en este video hablar tanto de los chakras hay otros creo que hay otro tema otro video que hice acerca de ello comentar los elementos nada más que coinciden con este asunto y la palabra chakra significa rueda así también los budistas hablan de la rueda de la vida y de la muerte y como describen la ubicación de la llamada energía de kundalini que entre otras formas de energía debe de residir y recorrer un camino en espiral a través de estos llamados chakras como los demás las demás modalidades de energía la kundalini pues es invisible pero en el cuerpo humano se alberga en un curioso nido de huecas esferas concéntricas de materia en algunos puntos están siempre en función y otras están dormidas y tan solo cuando intentamos actualizar la energía latente en las capas internas se muestran los raros fenómenos de ese fuego serpentino que fluye por la columna vertebral y a lo largo de la curvada pared de esta serpiente en cada punta se encuentran los los polos son semimateriales y semiconductivos semiconductores uno positivo y el otro negativo sol luna y ponen en acción la la libre y espiritualidad corriente de la kundalini que tiene distintos y peculiares conductos porque de lo contrario radiarían dispersa y se dispersaría por todo el cuerpo llama la atención la similitud de los de lo expuesto por la teoría del yin y el yang del taoísmo que uno siempre se está transformando en el otro mientras por lo general el yin es femenino y el yang es masculino y es muy coincidente con la forma que adopta la kundalini en su ascenso hacia la médula y dicha energía al subir tiene una expansión casi enteramente femenina en su región izquierda y en su masculina es la derecha pero antes de alcanzar la cúspide parece enteramente femenina y esto habla de su sistema central analizando el papel de los chakras en la salud humana tal como lo ve la ciencia actual estos centros se extienden en forma de remolinos por el campo por los campos energéticos que rodean el cuerpo físico y está compuesta por capas sucesivas de energía que vibran a frecuencias cada vez más elevadas cada uno de los chakras tiene una parte frontal y una parte posterior excepto el primero y el séptimo todos ellos están unidos por este canal energético que corre a lo largo de toda la espina dorsal funciones principales de los chakras es revitalizar cada cuerpo energético y con ello el cuerpo físico y provocar el desarrollo de distintos aspectos de la autoconciencia pues cada chakra está relacionado con una función psicológica específica cuando el funcionamiento de los chakras es normal cada uno de ellos estará abierto girando en el sentido de las manecillas del reloj para metabolizar los puntos particulares que necesita del campo de energía universal que es el llamado chi el prana o el origen dependiendo de la tradición cuando el chakra gira en sentido contrario de las agujas del reloj del reloj la corriente fluye del centro hacia afuera con lo que interfiere el metabolismo es cuando se dice que el chakra está cerrado o bloqueado la mayoría de las personas tenemos tres o cuatro chakras que giran al sentido contrario en un momento determinado de nuestra vida como los chakras no solo son metabolizadores de la energía sino que también la detectan sirven para proporcionarnos información sobre el mundo que nos rodea a nivel interno energético si bloqueamos algún chakra no dejamos que entre la información por eso cuando nuestros chakras fluyen en sentido contrario de las agujas del reloj hacemos salir nuestra energía enviándola al universo es lo que en psicología se llama proyección pues esto es lo que podemos lograr con los polos de estos imanes el ajuste el cambio de giro de aquellos puntos energéticos que están girando al lado erróneo cambia inmediatamente la información y despierta disminuye aumenta la vitalidad de estos puntos energéticos los microorganismos patógenos que atrapamos en nuestra vida así como el estilo de vida en el que tenemos las dietas el estrés la falta de ejercicio la edad el estado emocional los químicos los agentes contaminantes entre otros alteran y desnivelan nuestro pH de nuestro organismo y es por ello que el biomagnetismo también puede usarse como tratamiento preventivo para eliminar algunos microorganismos patógenos antes que aparezcan algunas enfermedades que aún no han comenzado a mostrar sus síntomas en la actualidad cura más de 120 enfermedades y aparte las que cada terapeuta pueda resolver haciendo un rastreo protocolario podemos determinar que microorganismos patógenos causan tal o cual enfermedad mientras que la medicina transicional alópata pues llega a la enfermedad por los síntomas el biomagnetismo ya este posicionado ya está posicionado este desde hace años en todos los segmentos socioeconómicos de nuestra población y mundialmente y nos produce no no produce daños ni efectos colaterales ni requiere medicamentos ni tampoco se contrapone a los medicamentos o tratamientos que está llevando la persona con la medicina tradicional alópata salvo para aquellos que recientemente han sido tratados con quimioterapia o radioterapia en el último año personas con marcapasos o mujeres embarazadas no se recomienda en México el biomagnetismo se encuentra rezagado a comparación de Chile Ecuador Colombia Argentina Brasil Latinoamérica en este sentido la promoción mediática es la más importante y este tratamiento no se conoce mucho y la gente viene porque son recomendados por otras personas personas que ya han obtenido buenos resultados por el momento es una publicidad mágica terapia esto es de boca en boca por ahora pero puedo concluir y resumir que es muy difícil encontrar una terapia o herramienta médica tan rápida y verdad verlo con tus ojos en cómo es que se acomoda de inmediato o se alinea esta serpiente espinal y nos ajusta físicamente las torceduras que puede reflejarse en los pies o sea cuando uno estudia esta terapia se pregunta el por qué no es tan usual pues desafortunadamente las personas creemos más primeramente en la medicina tradicional alópata y a diferencia de esta el cambio es tan profundo que queremos limitar a una sensación de que una rodilla nos dejó de lo doler o la cabeza o tal cual dolencia y no notamos que ha sido erradicado desde su metabolismo y no desde el placebo o la incursión de algún fármaco o sustancia más que la polaridad que ejercen nuestro propio campo energético bien pues no nos queda más que agradecerle sus vistas y atención esperando este video sea de tu interés y si eres de los que aún no se sienten plenos o no saben por qué pero quieren saber más y más de sí mismos y entender la emoción que nos está deteniendo en cada uno de nuestros caminos síguenos contáctanos y si la información crees que puede servirle a alguien cercano pues también compártan soy Rafael Tablada y recuerda solo fluye conócete quírete haz consciente lo inconsciente y sea amor nos vemos en el siguiente video con otro tema chau 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 Gracias por ver el video.